Buenas noches a todos los que están viendo el video, buenos días, buenas tardes. Ahorita son las 7.58, vamos a esperar dos minutos en lo que se completan las 8 de la noche para que se comiencen a estar incorporando a la grabación y en ese momento vamos a comenzar la clase. Hola Francisco, buenas noches. Martita, ¿cómo está? Hola, buenas noches, estaba hablando en mute. Sí, ¿verdad que está como el clima bien fresco? Sí, 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 está rico. Sí, Martita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bueno. ¿Qué tal de clima? Bien, está hasta haciendo frío. Sí, está bien fuerte la brisa. Y en la mañana en algunos lugares como que amaneció como con neblina o haciendo brisa, ¿verdad? Sí, firmeando. Bueno, vamos, vamos, solo vamos a esperar un minutito a que den las 8 y ya comenzamos. Sí. Ya son por aquí, bueno, gracias que están conectados, siempre ustedes están bien puntuales. Vamos a comenzar, les voy a compartir aquí la pantalla para que veamos. Cuéntenme cómo van con la plataforma, ahora vamos, les estábamos hablando ayer, que ahora vamos a completar o para los que ya la hicieron, vamos a verificar las respuestas de las 3 actividades obligatorias de la sección 5. ¿Ustedes ya las hicieron o las vamos a hacer juntos ahora? Yo solo una hice hace poco, empecé a hacer, no la he terminado. Ah, vaya, de acuerdo. Y usted, Francisco, ya hizo las 3 obligatorias de esta sección o las vamos a hacer ahora? De la sección 5 solamente creo que he hecho una. Ah, vale, de acuerdo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es en la clase de ahora vamos a revisar las 3 actividades obligatorias y así, si gustan y si pueden tener a la mano la plataforma, lo vamos haciendo juntos. Así ya lo tienen completado. Veamos. Vaya, mira, aquí tenemos la primera. Hola, Zulema, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, teacher. Fine, thank you. ¿Y tú? Fine, thank you as well. Estábamos hablando con Martita y con Francisco del clima. ¿Cómo está el clima ahí por su casa? Bueno, aquí en Santa Ana está también fresco. ¿Verdad que sí? Sí, mucho viento también y está bastante heladito ahora por la noche. Ah, estamos igual entonces. ¿Y usted, Martita, es de otro lado del país o estamos cerca? En San Miguel. O sea que estamos en todo el país. ¿Y entonces en San Miguel también está así de fresco? Sí, está fresco y hay bastante viento. mire, ¿y usted, Francisco? Se fue a traer el café, mire. Vaya, pero entonces ya vimos que en Santa Ana, en San Miguel y también. Hola, perdón, de San Salvador, de mexicanos. Ah, de San Salvador. Vaya, entonces ya confirmamos. Mire, pero ni Moisés Urbina lo confirmó que en todo el país. Ya nosotros ya lo confirmamos. María Leticia, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien. Vaya, qué bueno. Bueno, también en su casa está fresquito. Sí, bastante, bastante, hoy sí. Vaya, qué bueno. Bueno, miren, estábamos hablando que en la clase de ahora todos nos vamos a enfocar en las tres actividades obligatorias para que solamente les quede pendiente el examen final si es que no lo han hecho. Entonces, si pueden tener por ahí ahorita la plataforma abierta, hagámoslo para que ya ahora salgan de las tres obligatorias y si no, tomen nota de cuáles son las respuestas correctas para que ya solamente lo vayan completando y ya van saliendo de eso. La primera actividad es esta, es la 5.4 y las instrucciones son Complete a conversation with the correct WH questions words que son las que estábamos viendo en la clase de ayer. Entonces, vamos a ir viendo cuál es el hilo de la conversación para poder ir confirmando cuál es la respuesta o cuál es la opción correcta. Entonces, ¿quién me puede ir ayudando con esta conversación? ¿Quién es A y quién es B? ¿Hay algún voluntario o voluntarios? ¿Quién es A y quién es B? 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 watch sports on television every weekend correcto gracias entonces Martita es A ¿quién va a ser B? me gusta yo vaya gracias ¿ya verdad Ticha? sí, sí, sí entonces dice ¿qué sports do you like to watch? soccer is my favorite it's my favorite it's my favorite correcto vaya, aquí ¿cuál opción sería? what when who where how recordemos el significado what es qué o cuál when es cuándo cuando queremos saber fechas o días por ejemplo tal vez no fecha uno, dos, tres pero sí días o periodos de tiempo who es quién where es adónde y how en este contexto es cómo sería when 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 do you usually watch soccer when do you ok todos estamos de acuerdo con esta respuesta ok ok continuemos entonces su lema ah no martita es ajá sí on sunday afternoon correcto on sunday afternoons afternoon correcto gracias gracias acá viene otra oración por completar y sería la pregunta end espacio do you usually watch it at home sería where porque estamos hablando de ubicación ¿verdad? entonces ¿cómo sería la pregunta su lema con esta opción? en where do you usually watch it at home ¿le toca a usted a Martita? ¿usted do you go by brain es aquí arriba de la imagen ah como ella decía también abajo no at my friend house is a really big television correcto gracias vaya ya vamos a verificar si estas están bien bajemos a la segunda conversación ¿quién más quisiera gracias Zulema gracias Martita ¿quién más quisiera participar en la pronunciación en este caso de la segunda conversación? necesitamos dos voluntarios uno para A y otro para B Francisco yo lo vi que levantó la mano y a María Leticia también vaya vaya ¿quién quiere ser A y quién B? whatever vaya entonces Francisco va a ser A y María Leticia va a ser B comenzamos aquí con la primera y desde la primera es una que tenemos que completar ¿cómo vas a ir a ir a ir a ir a ir María Leticia? yo soy B verdad sí no sé cómo se dice about one or correcto solamente esta palabrita que está luego de about la pronuncia once 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 I love to go bike riding I go every Sunday every Sunday really do you go las opciones son what when who where how where do you go mire la respuesta que le da usually at about one o'clock le está hablando de tiempo bueno bueno ok really when do you go ah no yo soy A verdad sí usted va usted va aquí a usted le toca este que está asombreado ahorita voy es que lo estaba viendo desde la plataforma perdón ah no no entonces usted va donde dice usually at about one o'clock usually at about once o'clock oh yeah do you usually go with cuál sería este caso acordémonos lo que veíamos ayer ya casi para desconectarnos que cuando queremos preguntar con quién usamos no who y with al final entonces acá está terminando con with mire podría ser por ejemplo who porque probablemente le esté preguntando con quién a partir de la estructura de cómo está la pregunta sí sería who va entonces solamente me hace el favor de leer cómo quedaría la oración ya con esa opción sería oh yeah who do you with usually go with my sister come with us next time excelente solo en esta este sería come with us el us sería excelente vaya entonces miren los felicito a todos por la pronunciación veamos si las respuestas están correctas y todas están correctas y por qué y por qué se sorprende no si todos había todos la habían seleccionado bien va entonces las respuestas en el ejercicio obligatorio uno de la plataforma son los voy a repetir hola carito buenas noches los voy a repetir cómo quedarían ahorita lo que vamos a hacer por última vez en este ejercicio es vamos a practicar la pronunciación voy a ir leyendo cada oración y si gustan me ayudan repitiendo para que practiquemos la pronunciación I watch sports on television every weekend I watch sports on television every weekend really what sports do you like to watch really what sports do you like to watch soccer it's my favorite when do you usually watch soccer when do you usually watch soccer on sunday afternoons on sunday afternoons and where do you usually watch it at home no at my friend's house he has a really big television no at my friend's house he has a really big television excelente ahora pasemos a la conversación dos solamente acordémonos cuando hacemos una pregunta lo preguntamos como su lema y que desayuno ahora le hacemos entonación de pregunta o si por ejemplo es una exclamación como de sorpresa uno responde no entonces es bueno ir haciendo esas entonaciones en inglés o en cualquier otro idioma porque eso le termina de dar la estructura de pregunta negación entonces cuando veamos el signo de pregunta sepamos que la entonación completa de esa oración es como cuando hacemos una pregunta en español vaya segunda conversación how often do you go bike riding lo voy a repetir un poquito más de paso how often do you go bike riding how often do you go bike riding correcto oh about once a month oh about once a month I love to go bike riding I go every Sunday I love to go bike riding I go every Sunday really when do you go really when do you go usually at about one o'clock usually at about one o'clock oh yeah who do you usually go with oh yeah my sister come with us next time my sister come with us next time excelente bye perfecto entonces para los que se están conectando ahorita lo que estamos haciendo es verificando que todos tengamos en orden las respuestas de la primera actividad obligatoria a la sección 5 y que ya todos estén solventes con esta ahora lo que vamos a hacer es vamos a vamos a conversar sobre un nuevo contenido que ustedes han visto en esta sección y que es oportuno que conversemos cómo se utiliza es el can este este es un verbo es un verbo para expresar poder en cuanto a por ejemplo cuando uno expresa yo puedo ir yo puedo bailar yo no puedo bailar yo no puedo ir a esa reunión por ejemplo en ese contexto es que uno expresa poder no poder de superpoderes sino que en el contexto que les acabo de decir entonces si uno quiere expresar yo puedo hablar inglés o yo puedo jugar fútbol por ejemplo o yo no puedo jugar fútbol entonces cuando nosotros queremos expresar ese tipo de oraciones por ejemplo si en su trabajo a usted le preguntan mire y usted puede en inglés mire y usted puede usar la copiadora por ejemplo y usted puede usted le dice sí yo puedo yes I can entonces en ese tipo de conversaciones es que nosotros podemos usar este tipo de oraciones o si por ejemplo a ustedes en el trabajo les preguntan ¿quién puede venir mañana a las 7 de la mañana? ustedes perfectamente aquí pueden utilizar este tipo de oraciones yo puedo I can entonces dependiendo de la casuística del trabajo que desempeñen o del momento en el que quieran expresar este tipo de ideas ahí es donde lo van a utilizar algo muy importante a tener en cuenta con el uso del can y del can es que acá no le vamos a hacer cambios dependiendo del pronombre que estemos utilizando no es como con do o con das que dependiendo si estamos hablando de he she it en vez de do usamos das no aquí podemos estar usando cualquiera de los pronombres que existen que son una vez más quiero ver por aquí está la imagen que hemos usado en todo el módulo aquí está podemos estar usando cualquiera de estos pronombres y va a seguir siendo can para afirmación y can not o can't para negación de que no puede independientemente si esté hablando de yo mismo de ella de él ahora hay dos opciones para poder usar para poder escribir más bien este verbo por ejemplo usted puede escribir quien que es afirmativo ahí no hay otra opción de escribirlo no hay abreviación abreviatura no hay nada quien pero si es negación usted tiene dos opciones puede hacer la forma larga que sería can not por ejemplo i can not play basketball o o usted puede usar la forma corta que es así can't con el apóstrofe omitiendo la o y uniendo las dos palabras en ese sentido usted podría decir i can't play basketball y va lo do va a significar lo mismo entonces eso también es de tenerlo en cuenta porque usualmente cuando uno está escuchando en inglés rara vez dicen i can not dicen i can't entonces es como irnos acostumbrando a eso entonces para eso tenemos que ir evaluando diferentes opciones de cómo lo utilizamos por ejemplo a qué me estoy refiriendo si a usted le están haciendo una pregunta y le dicen usted puede hacer algo que el ejemplo que les decía quién puede venir mañana a abrir la oficina usted como ya le están haciendo una pregunta usted fácilmente responde i can o usted dice i can't porque usted está respondiendo a algo pero si usted quiere hacer una oración desde cero es decir usted quiere empezar una una oración con esto con este verbo usted tiene que hacer uso de otro verbo adicional por ejemplo no tendría mucho sentido pensémoslo un poquito en español no tenía no tendría mucho sentido que yo de la nada empiece a decir yo puedo pero yo puedo que tenemos que completar esa idea ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de otro verbo para usted terminarse de expresar si usted quiere decir yo no puedo manejar entonces usted tiene que escoger el verbo manejar para decir i can't drive o si usted quiere decir yo puedo volar hacemos uso del verbo fly para decir i can't fly entonces a eso me refiero que dependiendo de lo que querramos expresar tenemos que hacer uso de un segundo verbo para poder determinar de estructurar esta oración hasta ahorita está todo claro sobre el can't o hay alguna duda de cómo es que lo utilizamos claro como el horchata híjole como el horchata vaya este hagamos vamos a hacer un ejercicio porque es bueno ir practicando siempre todo lo que lo que aprendemos aunque lo tengamos claro hagamos un listado de oraciones de lo que podemos hacer por ejemplo usted dice su lema yo puedo hacer pupusas porque créalo habemos quienes no nos salen redonditas entonces usted puede decir no yo sí puedo yo puedo hacer pupusas oración uno oración dos yo puedo bailar y así usted va haciendo un análisis de lo que puede puede decirnos la verdad o puede inventárselo y luego me hace otro grupito de oraciones con lo que no puede para que vayamos practicando y si gustan también hagan oraciones utilizando he she para que nos vayamos acostumbrando que con el can y el can't aunque estemos hablando de he o she lo vamos a seguir utilizando igual sin ningún cambio alguna duda de cómo es el ejercicio o estamos bien yo te echaré ahí cuando ocupamos porque nos vamos a auxiliar de otro verbo entonces tampoco el otro verbo va a tener cambios por ejemplo I can't play esto si no puedo decir el play no va a ir con otro cambio mire me parece excelente su pregunta porque no lo había mencionado no el verbo no va a ir con ningún cambio ningún verbo ni aunque estemos hablando de he o she entonces usted va a utilizar el verbo en presente así como lo ve a lo mucho el cambio va a ser en can't o en can't dependiendo si usted está haciendo una afirmación o una negación pero de ahí ningún otro cambio gracias a usted por su pregunta este otra duda en cuanto al ejercicio o en cuanto a cómo se crean estas oraciones va a pues empecemos a redactarlas y aquí voy a estar pendiente por si tienen alguna pregunta en cuanto Gracias. Para los que se están incorporando ahorita, lo que estamos haciendo es, estamos elaborando oraciones, practicando cómo se utiliza el verbo can y en su modo afirmativo y can't o can not en el modo de negación. Entonces estamos explicando que se utiliza igual para cualquier pronombre que utilicemos, he, she, it o cualquier pronombre. Y si es y cuando lo utilizamos junto a otro verbo, por ejemplo, I can play, she can play, no le hacemos ningún agregado al verbo, no le agregamos ese, no hacemos nada más. Entonces eso en ese ejercicio estamos ahorita. Buenas noches. ¿Será que me puede volver a repetir el ejercicio? Tenía mala señal. Ah, sí, claro, claro. Vaya, lo que estamos haciendo es, primero, lo que hicimos al comenzar la sesión fue revisar cómo nos quedan las respuestas del ejercicio obligatorio 1. Y las respuestas quedaron when, where, how, when, who. En ese orden quedaba. Luego pasamos a hacer un ejercicio que es en lo que estamos ahorita de crear oraciones utilizando can y cannot o can't. Este verbo se utiliza para expresar yo puedo, yo no puedo. Entonces la idea del ejercicio es crear oraciones. Usted diciendo, por ejemplo, yo Carolina puedo bailar salsa. Yo Carolina no puedo hornear pasteles, por ejemplo. O utilizando he, she. Mi hermana no puede manejar. Para que nos vayamos acostumbrando que con cualquier pronombre que utilicemos, usted no va a modificar el verbo, no le va a agregar ese, lo va a dejar igual. Entonces, cuando usted quiere decir que usted sí puede hacer algo, usted utiliza can. I can más el verbo. Si usted quiere decir que usted no puede hacer algo, I cannot o I can't y complementa con el verbo. Entonces eso estamos haciendo ahorita. Teacher, una pregunta. Si yo digo, she can no see, está bien. O tendría que ponerle o she can no see. ¿Y usted quiere decir de que esa persona es ciega? Que no puede ver. ¿Pero usted quiere decir que es ciega? No. Que no puede ver algo. ¿Perdón? Que no puede ver algo en ese momento. Ah, vaya. Entonces sí. Está bien. Porque si hubiera querido decir que esa persona es ciega, es otro tipo de oración. Usted debe haber dicho, she is blind. Pero si usted quiere decir que en ese momento no puede ver, entonces está bien. She can't see. Entonces sería, está bien. Así como se lo dije. Así como usted me lo dijo, sí. Ajá. Ahí no tendría que llevar ni nada. Nada, solamente el can not o en la abreviación can't. Y en, en, que si de poder puse este, I can't play tenis, está bien. Está bien. O sea que puede jugar tenis, Martita. Uy, chica. Qué chivo. Sí, pero está bien hecha la oración. I can't play tenis. Excelente. Y en la otra, este, más sencilla sería, I can't cook. I can't cook. Sí, correcto. Está bien. Teacher. ¿Usted estaría bien? Sí. Sí, Francisco. ¿Cómo se dice puedo en español? ¿Puedo? 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 O sea, aquí, necesita la traducción de Ken. O que es, draw, T-H-O, perdón, T-H-R-O-U-G-H. Ah, through. Esto es, por ejemplo, a lo largo de, a través de, dependiendo del contexto de la oración. Entonces sería, through. Sí, la pronunciación es, through, como con Z y T, through. Through. Se lo voy a hacer un poquito más lento. Through. Through. Correcto. Correcto. I can do all things through, Chris, how strange of me. Está bien así. Repítamelo un poquito más despacio. I can do all things through, Chris, how strange of me. ¿Y la última parte? Fortalece. Estrangement. Ah, ya, 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 ya. Sí, está bien. Es como un proverbio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cuando al inicio, cuando se está diciendo, I can do all things, está bien. Esa estructura está muy bien. I can do. Porque ahí usted, el do, no lo está utilizando como auxiliar para hacer pregunta o una negación. Sino que lo está utilizando para decir como verbo de acción, hacer. I can do. ¿Está bien, Francisco? Ok. Ya estamos listos entonces con los demás para que vayamos bien, vayamos revisando las oraciones. ¿Eso es un sí o un todavía no? Vaya, yo creería que sí entonces, si no me van diciendo. Vaya, entonces, Francisco y Martita ya nos compartían dos, de los que, de los que, bueno, un par de los que ellos hicieron. Si gustan, nos repite Martita las que tenía elaboradas o si tiene adicionales para que vayamos revisando. A ver, lo voy a ir escribiendo para acá para que la vayamos viendo, miren. Otra sería, ¿lo está diciendo que sí puede o que no puede? Sí. Ah, vale, I can cook. Ok, gracias. Y la una dice, I can read glassing. ¿Cuál es la última palabra? Glassing, lentes. Glassing, lentes. ¿Que se puede leer? ¿Que no puede leer sin lentes? Ajá. Ah, ya. Without glassing. Vale. En este está, aquí está bien estructurada, solo practiquemos la pronunciación. En la primera, I can play tennis. I can play tennis. Correcto. La segunda, I can cook. I can cook. Sí. Y en la tercera, cuando pronuncia el can, hágale énfasis al final en la T para que se distinga si es can o can't. Sería, ah, y esta palabra que está aquí en medio es, without. Without. Y la última es, glasses. Entonces, completo. Entonces, completo sería, I can't, I can't read without glasses. I can't read without glasses. Excelente, la felicito. Solamente cuando usted esté usando la negación, o sea, can't, haga más énfasis en la T del final, can't, para que las personas que la estén escuchando sepan que usted está diciendo una negación. Bye. Gracias. Ajá. Y la otra sería, she can no see. Ahí está, she can't, sí. Excelente, gracias. Francisco, nos estaba diciendo sus oraciones. No sé si está hablando ahorita, Francisco, pero no lo podemos escuchar. Quizás tiene problemas con el micrófono. Bueno, sigamos con su lema entonces. Su lema nos comparte las suyas. Ok, teacher. My mother can cook pasta. Excelente. My brother can play football. I can I can I can draw draw o drone, no sé cómo es la pronunciación correcta. Draw Draw very well. Ah, ahí está, excelente. Bye. Con can't sería, I can't swing. I can't He can't drive a car. Ok, ok. My best friend can't dance. Excelente. Bye. Todas están bien con la estructura. Solamente le hago la misma sugerencia que Martita de que cuando sea negación, o sea can't, que hagamos un poquito más de énfasis en la parte final para que se distinga, al menos es, me refiero al sonido, a que se distinga cuando estamos diciendo si puede o no puede. Eso sería lo único. Gracias, Tita. Gracias, Tita. Gracias a usted. Lorena, ¿cómo está? Buenas noches. Estábamos haciendo unas oraciones con Ken y Kent. No sé si tendrá las suyas por ahí o continuamos con los compañeros. Le pregunto sobre todo porque creo que no sé si se estaba incorporando, por eso. No le podemos escuchar. Bueno, en lo que solventa lo del micrófono, creo que es lo del sonido. Le veamos. Raquel, nos quisiera compartir sus oraciones. Es una que implemente, no sé si está bien. A ver. I can, I, sí, I can give you food. Ah, está bien. La estructura está bien. Ese sería en yo, yo puedo, ¿verdad? Sí. Ahora una negativa. ¿Cómo se pronunciaría en negativo? I can. I can't. I can't. Correcto. Excelente. I can't go to the party. Oh, ah. Mira qué buena forma de utilizarlo. Go to the party. Súper bien. ¿Tiene alguna con el, con pronombre she o he? Quizás solo cambiando de ahí. Ajá. I can't. Sería primero el, el pronombre. Ajá, correcto. Le puse she o puede ser he, cualquiera de los dos. She go to the party. Go to the party. ¿Así? Sí, no sé si está bien. Sí, así está bien. Justamente, porque al verbo no le hacemos cambio. Así está bien. Gracias, Raquel. La felicito. A ver, María Leticia, nos comparte una suya de afirmativa, una negativa y una si tuviera con he o she. Vaya, eh, la negativa sería, I can't. Eh, aquí tuve duda, porque no sé si va primero, eh, dance, tango. Vaya, primero iría el verbo, el que acaba de decir dance, y luego iría, si es merengue, salsa, el complemento, pero primero iría el verbo. Ajá, 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 bueno, así sería, tango. Ok. ¿Cuál otra? Y I can't dance salsa. Ah, ok. La primera era negativa, ¿verdad? Sí, sí. Va, ok. I can't dance salsa. ¿Tiene otra? She can't play basketball. Y she can't go to the office. She can't go to the office. Excelente. Mira, la felicito porque me está pronunciando la, la T bien acentuada al final. Gracias. Lorena, ya le, ¿todo bien con el micrófono? Hola, hola, buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Muy bien que no, no me funcionaba nada. No se preocupe, cuéntanos su expresión. She, podría ser, she can't think, de cantar, very well. Ah, bye. En ese caso, súper bien porque no me hizo cambio en el verbo, me utilizó can't, a pesar que estábamos hablando de she. Súper bien con eso. ¿Tiene otra? I can't dance. I can't dance. I can't dance. Excelente. ¿Una última? ¿O hasta ahí nos quedamos? I can't. I can't. I can't. Swimming. Nada. Correcto, correcto. Gracias, gracias Lorena. A ver, Carito, nos comparte las suyas. Ok. Gracias. Díganos, estamos listos. Ok, sería la afirmación, ¿verdad? Sí. Sería I can do hairstyles. ¿Se refiere como a peinados? ¿Hairstyles? Hairstyles, sí. Ok. Correcto, ok. ¿Qué otra tiene? Sería la negativa, ¿verdad? Sí, sí. I can't rise. I can't drive slow. Ah, ok. Usted está queriendo decir que no puede manejar despacio. Exacto. Ah, ok. Entonces es solamente slow. I can't drive slow. Excelente. ¿Tiene alguna otra con she o con he? No, solamente esas. Ah, ok. Excelente. Pero si fuera con she o con he, sabemos que vamos a hacer lo mismo. Can't o can. Drive, do. Y no le vamos a hacer ningún cambio al verbo principal. Va a quedar igual. Gracias, carito. A ver. Francisco y Azul, ¿ya está funcionando el micrófono? Quizás todavía no. Bueno, Rosa, Elba, Jessica, nos quisieran compartir la de ustedes. Yo. Gracias. Sería, I can't swimming. I can't swim. El verbo en su forma normal, no swimming, sino swim. I can't swim. Correcto. Y she cannot swim. Excelente, excelente. ¿Tiene alguna otra? O nos quedamos acá. He can't play the football. She can't play football. Excelente, la felicito. Muchas gracias. Y le felicito y le agradezco que está pronunciando bien, más bien de forma acentuada, el can o can't. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus oraciones? Yo, teacher. A ver, gracias. I can't make pupusas. I can't make pupusas. I can't make pupusas. Ok. I can't. A horse. I can't. ¿El qué? Ride a horse. Ah, ride a horse. Excelente. ¿Algún? Maisie. Can't play basketball. Repítamelo la última parte, por favor. Can o can't. Can. Ah, ok. Can't play basketball. Excelente. Vaya, mire. La felicito gramaticalmente, está bien. Solo sería la misma recomendación. Acentuar aún un poco más de lo que ya lo hace. El cuando es can o can't. Para que al que la escucha, que esté conversando con usted, no le vaya a quedar alguna duda de si está diciendo si puedo o no puedo. Eso sería lo único. Can. Can't. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus oraciones? Vale. Entonces, recomendación final. La pronunciación. Can. Can't. Eso sería lo único. Vamos a hacer el segundo ejercicio obligatorio de la sección 5 en la plataforma. Este está relacionado con el uso del can y el can't. Veamos. Dice. Las instrucciones. Gabriela is talking about things she can and can't do. Completed sentences following the example. Y vemos el ejemplo. Aquí ella aparece dibujando a alguien y le quedó bastante mal el dibujo. Entonces, ella misma dice, I can't draw. Entonces, veamos los siguientes. Entonces, aquí ella está cantando. No, está actuando. ¿Cómo sería la opción correcta? I can. I can't act. I can. I can. Aquí ella está cantando y se están tapando los oídos. Seguramente no le está saliendo bien. ¿Cómo sería entonces? Entonces, I can't. ¿Otra vez esa pronunciación? I can't. Correcto. Gracias. A ver. Lo estoy copiando de acá, pues no me vaya a dar error el apóstrofe. Bueno, aquí ella está arreglando carros. Pues se ve que le está saliendo bien. Podríamos probar. ¿Verdad? No sé qué les parece. Sí. Vale. Y con este está jugando tenis. El pobrecito se está agachando. ¿Qué podría hacer aquí entonces? Can't. Can't. Vale. Y acá, ella está esquiando y aparentemente se cayó. Sería la misma opción, ¿verdad? Can't. ¿Todo de acuerdo? Ok. Bye. Acá, la última es, ella está tocando el piano y aparentemente, miren las melodías, están bien aquí. Probemos con Ken entonces. Y el último está cocinando y se le ve un poco preocupada. Aparentemente es Ken, ¿verdad? Probemos entonces. Nos apareció una equivocada. La del tenis. Ah, bueno, entonces quizás sí podía jugar tenis. Veamos. Vale. Miren, entonces aquí aparecen como correctas. Entonces, veamos cómo quedarían las respuestas entonces. La segunda actividad obligatoria, la sección 5, las respuestas serían Afirmativo, Ken. Negativo, Ken. Afirmativo, Ken. Afirmativo, Ken. Negativo, Ken. Afirmativo, Ken. Negativo, Ken. Entonces, ya sí quedarían las respuestas de la segunda actividad obligatoria. ¿Todo bien con la segunda actividad obligatoria? Vale. Excelente, gracias. Y lo último que vamos a abordar en la sesión de ahora es los números en cuanto a cantidades más allá de 1, 2, 3. Y, corríjanme, en el módulo 1 aprendieron los números, por ejemplo, a contar hasta 10, 20, por ejemplo. ¿O ustedes me dicen? Aprendimos a contar hasta 100. Ah, hasta 100. Ah, hasta 100. Excelente. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, les voy a enviar ahorita en WhatsApp unas imágenes de los números. Aquí serían, están hasta 10, más bien hasta 20. Y luego, de 20, va en decenas, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 100. Eso es lo que ustedes ya saben. Ahora, les voy a enviar otra imagen donde aparecen por centenas. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, hasta llegar a mil. ¿Me confirman si lo recibieron, por? ¿Sí? Sí, dicho. Ah, vale. Gracias. Entonces, lo que tenemos que tener presente es, miren, si ustedes ya saben entonces, que es one, two, three, four, five, hasta llegar a 10, 20 es 20, 30 es 30, y así ustedes ya aprendieron hasta 100. Ahí ustedes ya aprendieron todo, porque lo único que van a ir haciendo a medida necesiten decir cantidades más altas es, si tienes 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Y así, ustedes van aumentando las centenas con los mismos números chiquitos que aprendieron, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo llegamos hasta mil? Ahí, en vez de hundred, es thousand. Y acá veamos cuál sería la escritura, que es la misma que está aquí en la imagen que les envié. Y seguiría la misma lógica. Si para las centenas es, 100, 200, 300, para las, para de mil en mil, ocupamos lo mismo. One thousand, two thousand, three thousand, y así vamos aumentando. Entonces, eso era un vocabulario adicional para que ustedes vayan enriqueciendo las cantidades que ustedes quieran o necesiten expresar. Por ejemplo, si en sus trabajos les requieren expresarse en cantidades y necesitamos llegar más allá del 100, ahí está la fórmula para cómo vamos a ir construyendo esto. ¿Por qué es importante que recordemos eso? Porque la última actividad obligatoria de la sección 5 está relacionada con cantidades o con números. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es leer cada uno de los artículos e ir respondiendo. Y acá, para referirnos a distancia, a cantidades de tiempo, tenemos que hacer uso de esas, justamente de esta parte numérica. Entonces, lo que vamos a hacer es, por el tiempo, vamos a dejar para mañana esta tercera actividad obligatoria y el examen final. Mientras tanto, yo les sugiero que si pueden irle dando una lectura a estos artículos que están acá, lo vayan haciendo y mañana verificamos las respuestas. Y que, en la medida de lo posible, vayan practicando lo de los números. Ah, quiero decir 1100. Y vayan armando qué cantidades quieren decir y cómo lo voy construyendo. En la medida que vayan practicando las cantidades, así se les va a ir haciendo más fácil expresarse en ellas. Antes de desconectarnos, no sé si tienen alguna consulta. No, vaya, pues. Entonces, los veo mañana a la misma hora para hacer este ejercicio y para hacer el examen final. Gracias, pasen buenas noches. Good night, everybody. Good night, teacher. Muchas gracias. 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 Gracias.